Nos encontramos aquí ahora en el sector de Buenos Aires, en este operativo de instalación de lámpara. Desde la mañana de hoy hemos estado en este recorrido, un mandato del señor gobernador provincial, Ingeniero Nápoles y Miriam, en coordinación con la Federación de Juntas de Vecinos. En estos operativos hemos llegado a las diferentes juntas de vecinos de las localidades donde son beneficiados estos sectores, estas lámparas que el señor gobernador las canalizó a través de la UER y el Ingeniero Morel. Y gracias a Dios iluminando los diferentes sectores. Decía que ahora estamos en Buenos Aires, pero hemos recorrido desde Macedonia con el proyecto Camelito. Ahí estuvimos trabajando de igual forma en el proyecto en la capitalita. Estuvimos trabajando también en el barrio Las Flores, esa zona de igual forma. Estuvimos en el Ensanche José Ramírez y ahora estamos aquí en el sector de Buenos Aires. También en el callejón de Noli, estuvimos por allá con la instalación de algunas lámparas y la reparación de otras. Luego de aquí, para el factor donde se van a colocar una serie de lámparas. Gracias, reitero, al señor gobernador, ingeniero Nápoles Geminian, por tomar estos sectores en cuenta para poder ser beneficiados. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.